Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que en pocas ocasiones hay tan agradables como el poder asistir a la constitución de una asociación en un sector tan importante y en lo que venimos insistiendo desde hace tanto tiempo, desde la Administración. Y, claro, no es un capricho ni lo digo por decir. Sabéis que, además, suelo ser bastante rigurosa y siempre veo lo que nos falta por hacer y no reconozco suficientemente quizá lo mucho que hemos avanzado. Pero, en este caso, creo que hay que reconocer el esfuerzo de los impulsores y están sentados en la mesa de esta asociación porque, si algo se ve, y, desde luego, quizás más fácil verlo desde fuera, en este caso, no siendo parte activa, no siendo agricultor, no siendo cultivador de la patata, es todas las posibilidades que tiene el sector de ser motor de la actividad económica y de seguir creciendo. Pero, a la vez que se ve eso, se ve las dificultades que hay y lo inestable que es el sector en cuanto a la variabilidad de un año a otro en precios, en producción, cómo van creciendo las hectáreas y decreciendo de un año para otro. Es demasiado inestable en esos términos. Claro, cuando ves esto y ves las posibilidades, pues, también te planteas cuáles pueden ser las soluciones. Yo siempre digo que, si fuera sencillo, ya estaba hecho. No hace falta que lo que es fácil nos diga nadie cómo lo tenemos que hacer. Por lo tanto, algo pasa, sin duda, cuando no se ha conseguido lo que parece obvio desde fuera como solución. ¿Qué es lo que parece obvio? Es que el sector tiene que estar más unido, que el sector se tiene que autorregular, que el sector tiene capacidad para combatir lo que viene de fuera. Y hablamos todos muy claro. Es extraño, teniendo en cuenta lo profesionalizado, lo profesionales que sois, lo profesionalizado que está este sector, que no lo están igual todos los sectores de la agricultura y la ganadería de Castilla y León. Fijaros, con el 28% de la superficie de España producís el 40%. Es decir, una hectárea de patata en Castilla y León produce más que en otras zonas del país. Algo se hará bien, algo hacéis bien en Castilla y León, mucho, sin ninguna duda. Con ese volumen de producción podríamos perfectamente tener patata durante todo el año, porque vemos otros países, y os voy a contar lo que me contestaron cuando llegué a la consejería, y estoy hablando de Francia, nos colocan patata a la mitad del año. ¿Algo harán diferente? Bueno, pues os voy a contar lo de la diferencia entre España y Francia, entre Castilla y León y Francia. En Francia tienen un interprofesional desde hace 40 años. Han invertido en investigación, en variedades, han invertido en conservación, tanto porque tienen almacenes para almacenamiento y conservación durante un periodo de tiempo. Nosotros empezamos a tenerlos, pero bastante menos, pero sobre todo esa interprofesional lo que hace es autorregular el momento de la siembra, impulsar los contratos estables, negociar, buscar sin ninguna duda, sin perder la independencia de cada quien, que yo entiendo que cada uno tiene su negocio y no lo tiene que perder, pero hace fuerza a la hora de comercializar, hace fuerza a la hora de impulsar el consumo, que es tan importante en este momento, impulsar el consumo en todos los sectores de consumo en este país. Si ellos, que son capaces de colocarnos producto la mitad del año, han hecho eso, hombre, nosotros llevamos 40 años de retraso, evidentemente, pero no tenemos por qué llevar 41, ni tenemos por qué esperar 45. Entonces, hay que aprender del que realmente en este momento está siendo nuestro principal competidor. No nos engañemos, no sois competidores unos de otros, no competís entre vosotros. Pero es cierto que si no existe esa capacidad de autorregulación, si no somos capaces de orientar y centrar las siembras y el arranque, hay ocasiones en las que todo se arranca a la vez por un miedo humano y no es otra cosa, aquel que llegue tarde, claro, eso provoca que hay exceso de producción en el mercado en un momento determinado, que se paga poco, que, bueno, pues es un círculo que hay que romper por algún sitio. Y pienso de verdad que la asociación es el punto de partida. La asociación que se constituye hoy no es el objetivo, es el punto inicial de lo que es el futuro del sector, de lo que debe ser un sector que hoy, desde hoy, con la constitución de la asociación, está unido, está organizado bajo ese paraguas que conformáis todos los productores de patata que estáis en la asociación. Y estoy segura de que, bueno, no he llegado a escuchar a Yolanda de que es el paso previo a tenerla interprofesional, pero hay que ir dando los pasos. Y la capacidad que puede tener ya la asociación es mucha. La capacidad que puede tener la asociación para hablar de cara a la información necesaria, viendo lo que piden los mercados, el tipo de cultivo, lo que hay en otros países, ya es mucha. Es decir, no tiene que esperar, y seguro que no lo van a hacer, conociéndoles como les conocemos, a que esté la interprofesional, aunque es importante tenerla interprofesional, porque también tiene otro tipo de reconocimientos y también de ayudas de la Administración, hay que decirlo. No tiene que esperar a tener el todo para ir avanzando en las partes. Yo eso creo que lo van a hacer sin ninguna duda y, desde luego, yo os lo propongo a todos. Por lo tanto, la iniciativa no puede ser más que aplaudida desde la Administración autonómica. Creo que es un gran paso. No ha sido sencillo, como todos sabéis, y debe ser la antesala de la capacidad del sector, del impulso decidido al sector de la patata en Castilla y León. El que estéis unidos os da muchísima fuerza, sin ninguna duda. No es bueno comparar un sector con otro, pero yo siempre pongo el ejemplo de, en la patata lo tenéis claro, con la interprofesional francesa, siempre pongo el ejemplo de la leche de vaca. Sabéis que yo llegué a la consejería con la crisis de la leche de vaca. Bueno, pues la negociación era imposible, ganadero a ganadero, empresa a empresa, intentando que nadie dejara de tener a quién vender la leche cada día. Y en Francia tenían un problema también, porque fue un problema mundial, un exceso de producción con el fin de las cuotas. Bueno, pues los franceses tienen una organización de productores, una voz vende la leche de todo el país, uno, igual que la interprofesional de la patata. Claro, no es lo mismo, cuando alguien dice, aquí nadie vende por debajo de este precio, es que no hay producto en el mercado, se negocia mucho mejor, la capacidad de decisión se multiplica exponencialmente si lo comparas con la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de ir negociando en los mercados. Por lo tanto, es cierto que es un cambio cultural. Yo entiendo que estos cambios cuestan, porque no estamos acostumbrados, porque yo vengo de familia de ganaderos y mi bisabuelo daba la mano y firmaba el trato, y se acabó, y a mi abuelo le costaba mucho cambiar esa cultura, pero es que hoy el modelo de negocio es otro, es un cambio al que nos tenemos que adaptar y no queda otra. Pero si queremos ser fuertes, si queremos tener garantía de que estos dientes de sierra que venimos viviendo desaparezcan, de tener fortaleza en las negociaciones y de tener posibilidad, no solo de quejarnos porque viene patata de fuera, sino de ser nosotros los que exportemos patata fuera, eso pasa por estar unidos, por ser fuertes, por apoyar la asociación que hoy se ha constituido y por avanzar hacia la interprofesional. Muchísimas gracias por este salto cualitativo que habéis dado hoy y sobre todo por el esfuerzo que sé que vais a hacer en adelante para sacar adelante lo que es vuestro negocio, pero también el de la comunidad autónoma. Fijaros, estaba dando antes datos a los medios, son 310 millones de euros la actividad económica que genera el sector, pero algo que nos preocupa, seguro que a vosotros tanto como a mí, son esos 3.300 puestos de trabajo vinculados al sector de la patata en nuestra comunidad autónoma. Y lo sabéis bien, sois personas que vivís en el medio rural, que vivimos en pueblos porque queremos vivir ahí, pero porque tenemos ahí nuestra actividad económica. Impulsar este sector, el que apoyéis esta organización, esta asociación, es impulsar el desarrollo económico y el desarrollo demográfico de nuestra comunidad autónoma. Por todo ello, mi agradecimiento nuevamente y mi ánimo para seguir adelante. Ya sabéis dónde me tenéis y cualquier cuestión estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.